Puedo oír los pies Puedo oír los pasos de mi rey Y escucho su corazón latir Y de la oscuridad él me libró Y su espíritu me llama hoy Y dice, corre ya, levántate hoy Brillarás para esta generación Mi hijo, corre ya, levántate hoy Brillarás para esta generación Para esta generación Puedo oír los pasos de mi rey Y escucho su corazón latir Y de la oscuridad él me libró 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 Mi hijo, corre ya, levántate hoy Brillarás para esta generación Mi hijo, corre ya, levántate hoy Brillarás para esta generación Mi hijo, corre ya, levántate hoy Brillarás para esta generación Para esta generación Esta es la generación que te adora Una raza avivada Solo con tu amor nos cautivaste Esta es la generación que te adora Una raza avivada Solo con tu amor nos cautivaste Esta es la generación que te adora Una raza avivada Solo con tu amor nos cautivaste Esta es la generación que te adora Una raza avivada Solo con tu amor nos cautivaste Soy hijo del rey libre por su amor Mi destino es transformar la historia Soy hijo del rey libre por su amor Mi destino es transformar la historia Al mundo cambiaré 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 Al mundo cambiaré